Un lugar escondido Una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino Un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz Es porque estamos viendo La otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas Que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido Una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza Un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz Hola, hola Muy buenas tardes Ya comienza a partir de este instante Esto que significa Marcos Paz La otra mirada Vamos de nuevo Marcos Paz La otra mirada Estuve tomando agüita Y es como que me quedo Viste Es como que uno quiere Tratar de hablar Y no tener fuerza y demás Y siempre sale Como esto es en vivo Viste Sucede Aquí estamos con todo el equipo Con el invitado Ya que vamos a tener Un lindo programa Dos invitados Que llegan en el día de hoy Y bueno Quiero mandar un saludo Muy grande A las chicas de Norma Esteve Sí En especial a Noelia Que realmente se pasó Con esos cortes Y esos peinados Después le voy a preguntar A mi invitado A ver si le gustó Pero no, gracias En serio De verdad son maravillosas Y nada Uno se siente muy Pero muy cómoda Comenzamos entonces Vamos a mi izquierda Está este grande Que es Pablo Izaguirre Y nada Realmente agradecerte Porque te acercaste A nuestro programa Y vos sos el director Del Coral Odio, ¿no es cierto? Sí, exactamente El Coral Odio Desde su fundación En el año 2007 Ya nueve años 2006 Unos cuantos Sí Unos cuantos Sí Chicos muy jóvenes aparte A ver, contame Cómo llegaste A que te guste Estar en un En un coral Que no es fácil Estar frente A un coral Y ¿Por qué elegiste Esta rama, no? Debe de haber un porqué Una historia Sí, en realidad La actividad coral Uno cuando la practica Desde niño Es muy difícil Que en algún momento La abandones Algo a lo que va A recurrir siempre Yo desde los ocho años Incursioné En la actividad coral En el coro municipal En el coro municipal Incursioné en el coro municipal Y aquí en Marcos Paz Y No sé Fue una manera de vivir Una forma de vida ¿Qué pasa? No pasa nada ¿Sigo? ¿Sigo hablando? ¿Y él puede seguir hablando también? Ahora sí Vamos entonces a darle Un plano a Pablito Para que nos cuente Entonces ¿Cuál fue tu inicio? ¿Dónde comenzó todo esto? Porque todo tiene una historia A ver, contame Sí Bueno, como les decía Yo me inicio en la actividad coral Desde los ocho años Hace más de veinte En el coro municipal De aquí de Marcos Paz Que dirigía el maestro Fretes Y desde ahí Creo que nunca abandoné Cualquier rol Hoy me toca Desde el rol de director Pero en su momento Desde coreuta O cantante En otros momentos He sido pianista acompañante De otros organismos De los coros Del Conservatorio de Morón Siempre ligado a los coros Como ligado a la música en general Pero bueno Aquel que practica una actividad coral Es muy difícil que se desprenda de ella Yo a uno de los que conocí acá Que es un maestro realmente Es a Víctor Magny ¿No? Donde he tenido experiencias muy lindas He acompañado a su coro A varios lugares Y yo digo Hay que saber llevar la batuta ¿No? Y sí Es complicado Porque uno no solo maneja El aspecto musical Sino que tiene que también Saber manejar el aspecto social Y tratar con un grupo de personas Nunca es sencillo Más cuando debe haber Cierta armonía Desde lo social Y armonía musical Tal cual Sí Me encantó Y chicos o grandes A ver cómo es la mano A ver Para una actividad coral Es amplio O sea Desde niños Hasta adultos mayores O como lo llamemos El coral odio Puntualmente Está integrado por jóvenes Y adultos En este momento es femenino Pero Ahora Después yo les voy a comentar Que hay un proyecto De coro de niños y jóvenes Sí Yo en su momento Hace cinco o seis años Fui director titular Del coro de niños Del conservatorio El Morón Ah, bien, bien Y el trabajo con niños Es alucinante Qué lindo Es impresionante Cómo Aprenden tan rápidamente Y cómo se logran Los progresos De una manera Que uno no puede medir O sea Uno planifica de una manera Y después Se encuentra que la respuesta Es mucho más rápida Porque eso es lo que tiene el niño El aprendizaje Más acelerado Que un adulto ¿Y los adultos? Y los adultos bien Me encanta trabajar con adultos O sea Tanto el trabajo con jóvenes Como con adultos Es más o menos lo mismo La técnica es más o menos La misma Lo que cambia son los tiempos O sea El tiempo del adulto Es un poquito más Lento que el joven Pero es casi igual Y la verdad que Me gusta mucho Porque desde el aspecto social Uno trabaja Más tranquilo Habla Y no tiene que hablar Con el padre Y después con el niño Sino que directamente Habla con el adulto Está todo entendido Maneja otro lenguaje No tengo ningún condicionamiento De andar diciendo nada No, claro que sí Qué bueno Vamos a observar En una foto Donde Vos justamente Estás con este Coral Odeon En distintas En una creo En un videoclip Que vamos a ver Estás con el Dua Mankai ¿Puede ser? Sí, porque Un par de años Fui el director Y arreglador Del Dua Ah, qué bien Qué lindo Bueno Estar con chicos Estar con público Estar con todo esto Me imagino Que es tremendo ¿No? Fíjate Sí, sí Sí, sí Es emocionante Cuando yo Me pongo a mirar fotos O videos Y digo Tanto tiempo pasó Aparte que el Coral Odeon En particular Tuvo muchas mutaciones Fueron cinco años De coro mixto Hombres y mujeres Ajá Y luego De cinco años Se transformó En femenino Porque bueno La realidad Era que no se podía Sostener lo mixto Por la cantidad La escasa cantidad De voces masculinas Sí, sí Y el grupo femenino Había tenido tanta constancia Que había crecido mucho Entonces Se cayó de maduro La decisión Y quedó ahí Y quedó femenino Por ahora Y pero ¿Está abierto A que vengan los Estar abierto Lo que pasa Que hoy por hoy Estoy trabajando Con un planteo femenino Desde repertorio Técnica En todos los sentidos Estético Que es otra cosa Trabajar con todas Mujeres Es distinto A trabajar Con grupos mixtos La sonoridad Es diferente La técnica Que uno debe aplicar Para ellas mismas Es más complicado La sonoridad El empastarse Con las otras voces Es una especialidad Lo femenino Y Paulito Por ejemplo Aquí en la ciudad De Marcos Paz Me imagino Que has tocado En distintos ¿No? Has estado Con los chicos Con las nenas Con las chiquis Con las chicas ¿En dónde? ¿En dónde? Por ejemplo Aquí en Marcos Paz Hemos estado Bueno En la iglesia A San Marcos Hemos estado En el teatro Roma Hemos pasado Por varias Iglesias evangélicas También No tenemos Ninguna distinción Religiosa Ni política O sea Mientras El móvil Nuestro Sea la música Está todo bien ¿Por dónde? Más en Marcos Paz Hemos estado Hemos estado En Telmo Que en su momento Ensayábamos En ese lugar Diversos lugares Sí, sí Y por ejemplo Cuando te llaman A algún lugar Que no sea Marcos Paz ¿No? Vos me imagino Re contento ¿O vos te ofrecés Presentar al coral En algún lado Por lo general El mundo coral Se maneja con ciclos O con conciertos De directores amigos O que te conocen O que conocen tu trabajo Y les interesa llamarte Por lo general Nos convocan Y la mayoría De las veces Durante todo el año Nosotros cantamos Mucho afuera Y una o dos veces Aquí en Marcos Paz Para nuestro público Sí, sí, sí Estamos vigentes Y demás Pero la realidad Es que nuestro camino Está bastante Más desarrollado Fuera de lo que es Marcos Paz Que dentro O sea Trabajamos en Marcos Paz Con gente de Marcos Paz Sí Pero representamos A Marcos Paz En diversas localidades Parece Es como Ese dicho Que dice Uno a veces Se siente extranjero En su propia tierra No, pero no es Sentirse extranjero No, es Por qué tenemos Que quedarnos Encerrados acá Por qué no Difundir Lo que acá se realiza Porque nosotros Nuestro nombre es Coral Odeon De Marcos Paz O sea que Marcos Paz Va a todos los lugares Donde nosotros Estamos cantando Claro ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dice Ese bebé hermoso Que tiene ya Tres años, ¿no? Casi tres Tres años Pero bueno Qué lindo, ¿no? Habrá llegado Un momento muy especial De tu vida Y demás Es hermoso Te felicito Bueno, gracias Pero ¿Qué dice tu familia Con la actividad Que estás realizando? Bueno, mi familia O sea Desde chico Tuve todo el apoyo Porque de hecho En su momento Cuando yo inicio Cuando yo inicio Esta actividad Desde pequeño Estaba toda mi familia Cantando en ese coro Al que yo fui Abuelos, tíos, padres Hoy por hoy Mi madre forma parte Del coro Mi padre forma parte Al haber sido femenino Él antes cantaba Él ahora solo se dedica A la parte que es percusiva O sea Las obras que tienen Una percusión Obra popular Él ejecuta el bombo O cualquier instrumento Percusivo Que se necesite Pero por supuesto Que es todo el apoyo O sea Siempre estuvieron Acompañándome En esa situación Qué lindo Eso es importante Sí Fundamental Vamos a ver un videoclip Bueno, cómo no Vamos a verte En acción Esa es la palabra Es como que a lo mejor No se te ve mucho Porque claro Vos tenés que estar De espalda Al público Pero bueno Tenés que estar Al frente De estos profesionales Que son un coral No es fácil Así que bueno Señor director Cuando usted tenga Pueda Tenga ganas Y me diga Sí Ok Me hizo así Con la cabeza Así que ¿Lo compartimos? Dale 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 ¡Gracias! 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 Y así estamos viendo entonces, Pablito, un pequeño videoclip, no todos, ¿no? Después a lo mejor vamos a un poquito más, pero no es fácil, yo sé que no es fácil estar allí al frente de un corano, ¿cierto? ¿Vos qué opinás? Cuando uno lo que lleva a cabo lo hace con placer, más allá del sostén, o sea, uno trae un capital cultural de haberse instruido, de haber estudiado, le parece fácil, porque lo hace casi naturalmente, con un estudio previo, o sea, uno demuestra en un concierto, por ejemplo, cualquiera que no logra entender demasiado, mueve las manos y ya está, y hay todo un proceso previo de lección de repertorio, de estudio, de las partes de enseñanza, la preparación del coro, y ese momento es el momento donde yo, como instrumentista, supongamos que el coro es el instrumento, yo estoy ejecutando ese instrumento, es solo eso, pero el trabajo siempre está previamente. Y también requiere todo un ensayo, ¿no? Donde las horas que de pronto reparten todos los que están en el coral son importantes a lo mejor porque, bueno, algunos son más las mujeres, que son amas de casa, que son mamás, y bueno, tienen que hacer un ensayo y ya deben estar acostumbradas las familias, ¿no? Sí, me imagino que sí. Sí, totalmente, eso están acostumbrados. A ver, el apoyo de la familia no solo por parte de mi familia, sino de las familias, de las cantantes que forman parte del coro. Nosotros ensayamos los días sábados, donde es un día casi libre, donde podrían tener muchas actividades de otra índole y ellas eligen venir al coro. Ah, también, eso, eligen venir al coro. Sí. Qué bueno, ¿eh? Realmente interesante, ¿eh? Ahora, ¿alguna anécdota de alguna mujer que está en tu coro? Algo que vos puedas contar o de pronto, no sé, del grupo. Anécdota difícil. O sea, como anécdota uno puede encontrar, qué sé yo, infinidades de casos, cosas que hayan sucedido. Yo creo que a mí, más que nada, me gusta destacar que el grupo humano, lo valoro muchísimo, que hay muy buena onda, nos reímos un montón, porque más allá de que, qué sé yo, que yo tengo una manera de trabajo muy exigente, soy bastante tosudo con un montón de situaciones, soy muy perfeccionista, ellas me aguantan de todo, pero más allá de eso, hay buen humor y hay buena energía, se respira buena energía y eso es importantísimo y lo nota la gente que entra por primera vez, dice, qué lindo el grupo humano, porque realmente hay una armonía en general desde el aspecto social. O sea, muy buena onda, muy buena energía, este coral Odeon que se las trae, vos casi hace así, ocho años, nueve años. Con el coral Odeon nueve años, sí. Estás aquí y es importante, como le digo a todos nuestros invitados, cada uno es un protagonista de nuestra ciudad, por eso están aquí. Acá va a haber, como le digo, distintos rubros, distintas funciones, puede venir alguien que sabe, no sé, es una plantación de stevia, como puede venir una artesana, como podés venir vos, justamente a informar y apuntarnos qué es lo que está sucediendo en Marcos Paz. Y en este caso hay un coral que se llama Odeon y vos sos el director, un chico muy joven, ¿cuántos años tenés? Treinta y dos. Treinta y dos, como dice mi bebé de pecho, pero no importa eso, es otro cantar, con una familia que te está apoyando y que te está diciendo seguir para adelante, que es lo que te gusta. ¿Se inició eso cuando eras chiquito? ¿El apoyo? No, no, eso de decir voy a estar llevando la batuta de un coral. No, no. ¿No? O sea, yo sabía que iba a estar ligado a la música, que iba a estudiar música, que me iba a dedicar a eso, lo sabía. Que iba a estar al frente de un coro, la verdad que no. ¿Fue una cosa que...? Fue en el camino, o sea, yo estudié muchísimos años la carrera de piano, de concertista, y en algún momento me fui al otro extremo, porque de estar solo, enfrentado con un instrumento encerrado, necesité abrirme al mundo y me fui a todo lo contrario, a estar conectado con las personas. Vamos a decirles ahora que continuamos dentro de un ratito con vos, mientras va a venir un institucional, va a venir una pauta publicitaria, nuestro programa, porque de vez en cuando cortamos, ¿viste? Para que síganos invitados y respiramos un poco. Vamos a tomar agua, agüita nada más, agüita fresquita, aparte hace calor, ¿viste cómo se puso el día de golpe? Parecía que iba a llorar, está pensado, hay como un vientito, salió el sol y está como, señor director, vamos a un institucional y ya regresamos con esto que se llama Marcos Paz, La Otra Mirada. Ya volvemos, no te vayas, Marcos Paz, La Otra Mirada. Más de 20 canales de cultura, arte, música, noticias, cine, infantiles y todo el fútbol. Hoy en Marcos Paz ya son más de mil las personas que tienen el beneficio de TDA y vos podés ser uno más. Es muy simple, solicitala en la Subsecretaría de Comunicación Pública en Belgrano 2187. Comenzá a disfrutar la televisión digital abierta, más plural, más diversa, gratis y en calidad digital desde cada rincón de nuestra ciudad. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Chispa de luz En los ojos Veo quien soy Junto a otros No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Quiero decir es dar las gracias a Planfines por haberme permitido integrarme. Puedo acceder ahora a mi título y dar las gracias por poder tener esta oportunidad de incluirme socialmente. En las cosas cotidianas que pasamos por alto, Marcos Paz, la otra mirada. ¿Sabías que separando los residuos desde casa en bolsas verdes y negras vas a colaborar con la nueva planta de separación de residuos? Y los recuperadores pueden trabajar con dignidad y las mismas condiciones de higiene y seguridad que los demás trabajadores. Separar los residuos desde casa Una nueva manera de cuidar Marcos Paz O un mensaje del municipio de Marcos Paz Seguí disfrutando Marcos Paz, la otra mirada Y aquí estamos juntos compartiendo Marcos Paz, la otra mirada Con humor, con sonrisas, con corridas Un día voy a poner la cámara y voy a firmar lo que se ve de acá para el otro lado Va, vienen, suben, ponen la cámara del otro lado Y bueno, está bien, está bien Esos son los asistentes, los mismos camarógrafos que vuelan para un lado para el otro El director de cámara que no sé, está hace 40 cosas a la vez Hay una sola persona que está tranquila acá Bueno, está con su celular, haciendo las cosas, viendo lo que significa las fotos, el Facebook, la televisión pública Pero la veo como tranqui hoy, ¿no? Cheri, la veo tranqui No, no, porque necesito que se acerquen para que me aplaudan al invitado Por favor, ahora sí, cámara dos Vamos a aplaudir porque hoy vino un invitado que es Pablo Izaguirre Muy bien ¿Tenés algo para decir, Pablito, con esta bienvenida? Bueno, muchas gracias, qué bienvenida Qué grande, ¿no? La verdad, qué grande, qué grande Bueno, contentos porque estás acá, porque nos contaste un poquito de tu historia Una breve reseña, ¿viste? Muy chiquitito Y estar al frente de este Coral Odeon No solamente es importante para vos, sino para nosotros Que bien decías, nos representás muy, pero muy bien en otro lugar que Marcos Paz, ¿no? Pero va el Coral Odeon de Marcos Paz Y eso te hace ancho, ¿no? Sí, a ver, no nos negamos Nosotros somos de aquí y llevamos la música de aquí a otros lados Y bueno, es eso que vos decías, representamos a nuestro pueblo en diversos eventos Para los remolones que recién están encendiendo el Canal 4 Les cuento que él es Pablo Izaguirre Es director del Coral Odeon Y además lo quisimos traer al piso y a ustedes Por sobre todo las cosas de los televidentes Para que aprendan de que hay personajes y protagonistas como él Muy jóvenes que están haciendo algo Algo chiquitito, pero algo con nuestra comunidad Es así, ¿no? Sí, yo creo que sí Que, o sea, cualquier actividad Más cuando se trata de lo social Es hacer No sé si es hacer tan chiquito Me parece que es hacer bastante Porque recupera personas que andás a ver En qué situación podrían estar Y como todo arte Y como todo arte, en este caso el coro Uno drena un montón de situaciones Y trabaja con la sensibilidad Y tal vez no nos damos cuenta Que estamos Haciéndolos un poco más felices Vamos a seguir viendo algunas funditas más Sobre el tema Donde realmente es para felicitarte Para agradecerte Que te acerques aquí A, bueno, a lo que significa nuestro marco Paz la otra mirada Porque esto que estás haciendo Con las mujeres Que son, ¿de cuántas edades? De las edades Y tenemos desde 15 a 55, 50 Ah, no Sí, sí, sí Más de 50 ¿Más de 50? ¿De 15 a... Hasta 60 Yo no quiero decir quién Pero alguna de 60 Qué lindo Mirá, vos ahí Ahí la estamos viendo Realmente va a ser un gustazo Para todas aquellas gentes Que te conocen Y para los que no Bueno, esta fue la oportunidad De traerte a nuestro programa Para que sepan de vos Y lo que estás haciendo Felicitaciones Muchas gracias Me gustó mucho Porque me encanta Que la gente de tu edad Haga estas cosas Y nada Que la producción se haya acordado de vos Y haberte traído Fue también importante A veces hacemos entre todos Los invitados Pero que esté el director Del Coral Odeon De Marcos Paz Fue todo un placer Ahí estamos Viendo más fotos Y... Les agradezco a ustedes Porque me hayan convocado Siempre es interesante Hablar de lo que uno va haciendo De el desarrollo de su actividad Más si es para Marcos Paz Para Marcos Paz Con gente de Marcos Paz Y bueno, agradecido a ustedes Y nuevamente agradezco también A la familia que siempre nos banca A mi mujer Bueno, a... Al bebé que te están mirando Ahí, 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 ahí ¿Dónde está? Ahí, ahí te están mirando A mi hijo Sí, sí La verdad que el apoyo Es incondicional De otra manera Creo que no podría llevarse a cabo Ay, qué lindo Pablito Pablito, gracias Ya te vamos a invitar A una próxima oportunidad Porque durante el año A lo mejor Vas a ir a algunos lugares Y nos lo podés contar Sí Lo que significa Actividades, proyectos ¿Algún proyecto? Ahora en pie Chiquito A ver El Coro de Niños y Jóvenes Sí Un taller para Coro de Niños y Jóvenes En un centro cultural Que inaugura el 2 de mayo Ah El centro cultural Bicicleta Club de Arte En Avenida de Mayo No, 25 de mayo 84 Al lado de la Que era la clínica provincial Muchísimas actividades artísticas Yo voy a estar con el taller Para Coro de Niños y Jóvenes En los días miércoles De 18 a 20 horas No es por nada, ¿no? Pero vamos a reiterar Porque me agarraste así de golpe ¿Viste? Vamos despacito Bueno Entonces Próximo proyecto Que ya está en pie Ya, en mes que viene A ver Bicicleta Club de Arte Es un centro cultural Que se va a inaugurar El día 2 de mayo Con un evento Al aire libre Y luego A partir de esa semana Inician todos los talleres Hay muchísima cantidad De talleres musicales De plástica Fotografía Cocina Diseño Todo lo que tiene que ver Con lo artístico ¡Qué lindo! Yo voy a estar Con el taller Para Coro de Niños y Jóvenes Los días miércoles De 18 a 20 horas Ya las inscripciones Están abiertas Al mail Facebook Está por todos lados Escuchame Son estos cursos Que se van a realizar Hay que pagarlos, ¿no? Sí, hay un arancel Por eso comuníquense Son módicos ¿Son módicos? Sí, sí, claramente O sea, están acordes A la economía del momento Entonces ahí En la galería, ¿no? En 25 de mayo No es en la galería Sino es al lado Entre lo que conocíamos Como en la heladería Y en la casa de calzados Hay un saguán En el medio Una puerta pintada De celeste Por el momento Hace cuánto Que no escucho La palabra saguán Por favor Es que no es historia Es que no es historia Saguán en mi época No es real No es real Y vos tampoco Bueno, gracias Pablito Por acompañarnos No, por favor a ustedes Nos vamos a pedir Con otro video ¿Sí? Con un videoclip De nada De lo que vos realizás Con toda esta linda gente Que son tantas mujeres ¿Eh? Sos un gran Entre tantas mujeres ¿Eh? Y gracias a tu familia Por bancarte La verdad que Son unos capos todos Gracias Pablito No, a ustedes Por favor Gracias Gracias Fue porque sí Que de pronto No supimos Pensar Es más fácil De negar Y partir Que vivimos Sin vida En mi suerte En el tiempo La cita de a mí Un oscuro Alcón Antiguo Antiguo Las cartas Trazadas Con manos De mil Mitiendo Que no Durando Que sí Retornan Crecidas Grupos Y vivimos Rayendo Al volver Con tono De horror Las culpas Que nunca Durmimos Las culpas Que debimos A ver los dos Los dos Hoy 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 Vivirá Se empezó A ver los dos En suerte Y el abierto no podemos ver, el color de nuestra realidad es el dolor. Hoy estarás mal, regalemos mis hijos. Seguimos en cuanto lloraron, fue porque sí que en el pecho despejó como mí. Sin miedo al que no recorre el adiós, lastigamos el corazón. Fue porque sí que en el pecho despejó como mí. Y el pecho despejó como mí. Y el pecho despejó como mí. Y el pecho despejó como mí. Arte, música, noticias, cine, infantiles y todo el fútbol. Hoy en Marcos Paz ya son más de mil las personas que tienen el beneficio de TDA. Y vos podés ser uno más. Es muy simple. Solicitala en la Subsecretaría de Comunicación Pública en Belgrano 2187. Comenzá a disfrutar la televisión digital abierta, más plural, más diversa, gratis y en calidad digital. Desde cada rincón de nuestra ciudad. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Quiero decir, es dar las gracias a Planfines por haberme permitido integrarme. Yo no pude acceder ahora a mi título. Y dar las gracias por poder tener esta oportunidad de incluirme socialmente. En las cosas cotidianas que pasamos por alto, Marcos Paz, la otra mirada. ¿Sabías que separando los residuos desde casa en bolsas verdes y negras vas a colaborar con la nueva planta de separación de residuos? Y los recuperadores pueden trabajar con dignidad y las mismas condiciones de higiene y seguridad que los demás trabajadores. Separar los residuos desde casa. Una nueva manera de cuidar Marcos Paz. O un mensaje del municipio de Marcos Paz. Seguí disfrutando Marcos Paz, la otra mirada. Profesor, yo digo, escuela de escala. Sí, sí, sí. Y aquí estamos juntos compartiendo esto que significa Marcos Paz, la otra mirada. Y estamos con otro de los invitados en el piso, a quien agradezco les facundo. Él es el profe de lo que significa la escuela de escalada, que también vamos a informar aquí que existe y está en Marcos Paz. Hola, ¿cómo andas, Paco? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Che, gracias. Gracias por venir porque no solamente vamos a poder ver todo lo que ustedes realizan y demás, sino que es importante informar a la comunidad justamente que acá hay una escuela de escalada. ¿Y qué es eso? Y bueno, es un, como lo dice la palabra, una escuela de escalada y de montañismo. Son actividades por ahí que acá en Marcos Paz no se conocen mucho porque, bueno, es una zona donde no hay montañas. Claro. Una zona plana. Sí, sí. Pero, bueno, son actividades muy atractivas para los chicos, para los chicos jóvenes, para los chicos chicos y para gente grande también. Y actividades muy completas físicamente y también culturalmente hablando, ¿no? Hay un, es, más que nada el montañismo en general son, es una actividad donde se ven muchos temas, ¿no? Muchos temas, ¿no? Muchos temas, claro. Hasta, no sé, climatología, campamentismo, orientaciones, cosas que... Ay, me encanta ese tema, campamentismo. Mirá vos. Porque dentro de un campamento se aprenden tantas, pero tantas cosas. Pero ir de campamento, ¿por qué? Vamos a escalar. Claro. Eso debe ser alucinante, ¿no? Bueno, nosotros acá tenemos en el galpón... Ahora vamos a ver las fotitos. Sí. Tenemos fotos preparadas gracias a Vika, la producción, que estuvimos trabajando en esto. Entonces vamos a ver justamente a los chicos escalando. ¿Qué es lo que están escalando? ¿Qué vendría a ser eso? Claro. Eso iba a explicar. Nosotros en el galpón tenemos una palestra artificial, se llama, que es simular o tratar de llegar a lo más parecido posible a lo que es la escalada en la roca natural en la montaña. Mirá. Es como para entrenar, hacer los movimientos, aprender la técnica, aprender todos los sistemas de seguridad, todo lo que se necesita para después ir a la montaña y escalar en la roca de verdad. Ahora, en esa palestra donde van subiendo los chicos y demás, ahí lo estamos viendo y observando. ¿Están tus fotos ahí? ¿Dónde estabas vos ahí? ¿Por dónde andabas? Eso, bueno, eso no es acá. Eso es en el Nevado de Cachi en Salta. Donde vemos que vos estás escalando de verdad, ¿no? Sí, bueno, yo en realidad, claro, soy escalador desde los 12 años. Mirá vos. Me dedico a eso, soy guía profesional de montaña, trabajo en el norte, en Aconcagua, como guía. Sí, sí. Y aparte, bueno, trato de enseñarles a los chicos acá lo que se pueda, pero bueno, esas fotos son de actividades que yo hago por la parte. Claro, era como una especie de presentación de que vos, bueno, tenés mucho que ver en el tema. Y ahí sí estamos viendo a los chicos, ¿no? Bueno, sí, esas son las imágenes ya de los chicos escalando en la palestra que tenemos en el galpón. Que, bueno, que es como decía, es una palestra artificial de madera con tomas de resina. Que es como para asemejarse o tratar de que sea lo más parecido a la roca, ¿no? Después, por ejemplo, bueno, ahora estamos armando un viaje. Si se puede, estamos viendo de ir al Cerro Tres Picos, que queda cerca de Bahía Blanca. Sí. Que es el cerro más alto, el punto más alto de acá de Buenos Aires, ¿no? Sería la primera experiencia de los chicos en el Cerro Tres Picos. ¿Y cómo sucedió de que vos te acercaste aquí al municipio? Sí. Y se haya iniciado esta escuela de escalada. ¿Cuál fue el proyecto, la idea? Sí. Bueno... ¿Cómo se inició todo esto? Sí. Tenía un proyecto medianamente armado que lo terminé de armar en un momento para presentarlo acá en el municipio. Lo presenté en el municipio, en la parte de la intendencia. Y, bueno, ahí les gustó, me lo aprobaron. Y, bueno, empezó a funcionar enseguida, ¿no? A los dos meses ya estaba funcionando el proyecto, por suerte. Y ahora ya llevamos un año y medio prácticamente. Es bastante. Sí, que es bastante. Con entre 20 y 30 chicos que van y vuelven. Nunca están todos juntos, pero... Acá parece que había uno y se vuelve. No, no, van y vuelven todo el tiempo. ¿Y las edades en las cuales se van realizando estas actividades en la escuela de escalada? ¿Hay nenes, nenas, grandes, adultos? Sí, es para varones y mujeres. Ah, bien. Estamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche para chicos mayores de 15 años. Sería de 15 para arriba, hasta la edad que sea. Y los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía para chicos más chicos. Que el año pasado estuvimos con chicos muy chiquitos y estamos viendo de este año que sea a partir de 10 años en adelante. De 10 a 15 años. Buenísimo. Facu, cuando se hizo el día de la inauguración, la escuela tiene un nombre especial, ¿no? Es Cesarino Fava. Es Cesarino Fava. En el cual, bueno, se hizo hincapié justamente a un gran escalador, ¿no? Sí, sí. Contame un poquito. Sí, bueno, Cesarino Fava fue un gran escalador a nivel mundial. Vivió acá en Marcos Paz. Claro. Tiene su casa acá en Marcos Paz, también en el Chaltén, también en Italia. Pero bueno, él, yo particularmente lo conocí a Cesarino, no personalmente, pero sí de haber leído cosas desde muy chico. Tenía una admiración muy grande por él. Y cuando me vine a vivir acá en Marcos Paz, pasó de la casualidad de que vivía un par de cuadras de mi casa, ¿no? No, qué chucosa, ¿no? Se tenían que juntar. Así que para mí era rendirle un pequeño homenaje, ver si se le podía poner el nombre de él a la escuelita. No, muy buena idea. Sabiendo lo que hizo y lo que aportó para el montañismo y la escalada en el mundo, ¿no? Ahora pregunto, yo, como le digo aquí a todos los protagonistas que se acercan al piso, a nuestro programa, ¿debe haber una historia, un detrás del por qué hoy por hoy estás haciendo esta actividad? Sí, acá en Marcos Paz. Sí, pero más que todo porque a vos te gustó escalar. ¿Por qué? No, yo no soy de acá principalmente, soy de Salta y de un pueblito, no de la capital, sino de un pueblito que se llama Vaqueros, que está un poquito al norte de la capital y, bueno, está rodeado de montañas y yo para ir al colegio ya tenía que subir un poco el camino de cerro, el colegio ya estaba un poco alto, así que para mí era la cotidianidad de tener que ir a estar rodeado de montañas y de cerro. O sea, lo practico al deporte porque era, siempre fue mi, no sé, en el ambiente en donde me manejé. Y, bueno, nada, me imagino que después con el tiempo esto se arraigó en vos, te gustó y dijiste, lo voy a hacer. ¿Y por qué no enseñar, no? Porque debe tener un estilo, una forma. ¿Cómo es que el chico o el adulto o el adolescente no tenga miedo? Lo quiere hacer, pero, ay no, me da miedo. Porque es una cosa plana, si vamos al caso. Sí, sí. De abajo arriba, pero, y de abajo para arriba, de arriba para abajo, algo plano. ¿Cómo hacés para sacarles un poquito el miedo? Porque no me vas a decir, bueno, todos van y enseguida dicen. No, 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 deben tener, les debe agarrar. El vértigo, el miedo a la altura es algo que prácticamente lo tenemos todos, no hay nadie que escape de eso. Eso es, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay técnicas para trabajar el vértigo y, sobre todo, saber que el vértigo es netamente psicológico, ¿no? No es, si uno trabaja la técnica de escalada, trabaja los sistemas de seguridad, sabe que está haciendo las cosas bien, no tiene por qué tener miedo de que algo salga mal. Y después el tema del vértigo, la altura, es tratar de cada vez escalar más, de a poco, de hacer cosas que no tengan tanta altura, con baja altura, y ir subiendo cada vez más, claro, de a poco, para que el miedo se vaya yendo. Yo te invito a que continúes aquí con nosotros, mientras el director va a buscar alguna pautita, para hacernos descansar un segundo, segundito, tomamos agüita, y luego tenemos también preparado un clip con los chicos, ahí escalando y demás, y vamos a seguir, vamos a seguir hablando sobre esta escuela de escalada, que se encuentra aquí, en nuestra ciudad, aquí en Marcos Paz, y viene muy bien que estemos acá con el profe y él nos lo informe. ¿Les parece? ¿Venimos en un ratito? Sí, sí, no creo. Ya volvemos, no te vayas, Marcos Paz, la otra mirada. ¿Sabés qué es Televisión Digital Abierta? Más de 20 canales de cultura, arte, música, noticias, cine, infantiles y todo el fútbol. Hoy en Marcos Paz, ya son más de mil las personas que tienen el beneficio de TDA, y vos podés ser uno más. Es muy simple, solicitala en la Subsecretaría de Comunicación Pública, en Belgrano 2187. Comenzá a disfrutar la Televisión Digital Abierta, más plural, más diversa, gratis y en calidad digital, desde cada rincón de nuestra ciudad. Fue el mensaje del municipio de Marcos Paz. Chispa de luz Chispa de luz En los ojos Veo quién soy Junto a otros No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Quiero decir es dar las gracias a Planfines Por haberme permitido integrarme Pude acceder ahora a mi título Y dar las gracias por poder tener esta oportunidad De incluirme socialmente En las cosas cotidianas Que pasamos por alto Marcos Paz La otra mirada ¿Sabías que separando los residuos Desde casa en bolsas verdes y negras Vas a colaborar con la nueva planta de separación de residuos Y los recuperadores Pueden trabajar con dignidad Y las mismas condiciones de higiene y seguridad Que los demás trabajadores Separar los residuos desde casa Una nueva manera de cuidar Marcos Paz Un mensaje del municipio de Marcos Paz Seguir disfrutando Marcos Paz La otra mirada Esto es Marcos Paz La otra mirada Y les cuento que estamos juntos Compartiendo este programa Estamos con Pablito Isaguirre Al inicio de lo que significó nuestro programa Y ahora estamos con Facundo Que es el profe de la escuelita de escalada En el cual nos van a contar un montón de cosas más Por eso seguimos aquí en el piso Y bueno, como estamos nuevamente con vos Facu Decirte que es muy importante que estés aquí Que te agradezco muchísimo Y por sobre todas las cosas Es muy loable lo que estás haciendo Porque no debe ser fácil tampoco Instruir a los chicos O al adolescente o al adulto ¿No? No ¿No, no? ¿Cómo es eso de instruir A este grupo de gente Para que en algún momento u otro Escalen? Es difícil Es muy difícil Y más justamente Sabiendo de que acá no hay montañas O sea Hablar como En un momento sentía como que hablaba en el aire Como que La gente Acá mucho no entiende Para qué puede servir la escalada O el montañismo En un lugar como este A donde no hay montañas O sea Pero en realidad es porque Es como una visión muy Muy local ¿No? No es tan lejos Las montañas no están tan lejos De lo que parecen Y la escalada en sí Por ejemplo No hace falta que haya montañas O sea La escalada por ejemplo Ahora es un deporte olímpico Que en las próximas olimpiadas Ya vas a estar dentro De las disciplinas De las olimpiadas Y bueno Por ejemplo Acá en Buenos Aires En la ciudad de Buenos Aires Hay Alrededor de 50 muros de escalada No Increíble Y un montón Se hacen campeonatos internos Se hacen campeonatos Metropolitano Sí, sí Entonces No es tan No es tan lejano ¿No? Y el deporte en sí Bueno Si bien No es conocido Es un deporte Que 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 tiene mucho futuro Que da para mucho Me costó mucho Como me preguntabas Hacer entender a los chicos eso Para que servía O que Y también manejar a los chicos Desde eso Desde el vamos Desde el vamos Y ahora que va a pasar Cuando Se vayan ¿No? Como experiencia En este campamento ¿A dónde era? ¿Qué van? Bueno Vamos al cerro Tres Picos Que es el cerro más alto De Buenos Aires Sí Nosotros el año pasado Tuvimos la oportunidad De hacer el primer viaje De la escuelita Que fuimos a Sierra de los Padres Con el apoyo del municipio Por suerte salió todo bien Y esa fue la primera La primera experiencia Esta Sería la segunda en realidad Pero en aquella oportunidad Fuimos solo a escalar Claro No hicimos montañismo No hicimos campamentos Acá van a hacer todo esto Claro No hicimos cumbre En ninguna montaña Ni nada En este caso Vamos a hacer eso A tratar de subir un cerro Y a llegar a una cumbre Y a tratar de practicar Toda la parte de campamentismo De orientación De nada De la planificación De la expedición en sí Si bien es un algo fácil Pero es aprender a Empezar a armar una expedición ¿No? Quién sabe Yo te invito A que podamos ver Un clip muy chiquitito Donde se muestran imágenes A los chiquitos A los que están justamente En tu escuela De 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 Le dicen ¿Por qué le dicen palestra? Palestra es el En realidad Es el lugar Donde ellos van subiendo ¿No? Pero ellos dicen Escuela de palestra Yo no, no es escuela de palestra Es escuela de escalada Es escalada Ah, está bien Entonces El lugar donde practican Está bien Así que ¿Te parece que vayamos? Sí, sí, sí Sin ningún problema Sí, vamos Volvemos a los videoclips Y ya regresamos Dale ¿Una hola? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. no no. no. no te lo veía venir. no. Para nada. no. aparte no suelo hablar de mí. no. 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 me cuesta hablar de mí. No. 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 de escalada. Pat por eso también te trajimos, para que nos cuentes proyectos, actividades y qué se está realizando, sino el hecho de que si no estás informado, hoy por hoy, a través del Canal 4, en esta televisión pública y en este programa que es Marcos Paz, la otra mirada, lo puedan hacer. Y yo estoy segura que hoy pasó eso. Bueno, entonces, ¿qué le dirías de pronto a los que te están escuchando, a los que te están viendo, o a aquellas gentes que quieran acercarse a esta escuela de escalada, a inscribirse y demás? ¿Qué le dirías? Nada, que se acerquen cuando quieran. El año pasado estábamos solo tres días en la semana, ahora ya tenemos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche, así que a partir de 15 años para arriba puede acercarse el que quiera, no hay ningún problema, no se necesita ningún requisito especial ni nada, o sea, puede ir el que tenga ganas de escalar o de vivir algo diferente, alguna actividad nueva. Y los chiquitos de 10 a 15 años, los sábados de 10 a 12 de la noche, de 10 a 12 del mediodía, perdón, también ahí en el galpón, cuando quieran, los espero. Entonces es en el galpón el que está ahí frente a la estación, ¿y dónde se deben inscribir? ¿Allí mismo? Allí mismo, sí, sí. Justo cuando ustedes están dando las clases y demás, ¿no? Sí, 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 solo tienen que llegar. Me hicieron una pregunta, mientras estábamos viendo las fotos de lo que estaba sucediendo en la escuela. ¿Qué pasa abajo? Ellos suben, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa abajo? ¿Qué hay? ¿Está el piso? ¿Hay algún colchón? ¿Algo? Hay colchones, la idea y lo bueno. Señor director, muestre, mire eso, usted ve, y vemos todo, que van, suben y demás. Pero no veíamos qué hay ahí abajo. Claro, no. Claro, no, 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 Bueno, nosotros tenemos dos modalidades para escalar, una es con cuerdas, que va con arneses y cuerdas desde arriba, y la otra es escalar sin las cuerdas, sin nada, con los colchones que están en el piso. Claro, está bien, sí, 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 sí. El tema es que, bueno, se necesitan muchos colchones para que las caídas sean tranquila, amortiguadas, exactamente, desde arriba. Claro. Los chicos lo mismo, aprenden a caer, yo les enseño bien cómo caer. Ah, tienen que tener una caída especial. Sí, no, tampoco es tan difícil, pero es simplemente, hay un par de consejos como para no lesionarse en la caída, pero bueno, lo principal y lo fundamental es que haya muchos colchones abajo. Ah, buenísimo. Claro, porque veíamos, veíamos, bueno, porque estamos viendo también que hay chicos, o sea, no están agarrados con soga ni con nada. Por eso, ahí están practicando con colchones abajo, porque en realidad la altura de la palestra no es tan grande como para hacerlo con cuerdas, pero si supera ya esa altura, seguramente sí o sí lo tenemos, lo tenemos que hacer con cuerdas. Yo tendría que hacer algo. Mirá, Facu, yo sé que a veces uno se pone nervioso cuando está frente a una cámara y tiene que contar estas cosas. Me pasa a mí, que salgo yo todos los días y por hecho uno quiere hacer esto o aquello y nada, ver a estos chicos haciendo esto, adultos, adolescentes, y que vos seas el profe y que se haga y se realice esta disciplina aquí en Marcos Pá, me parece espectacular, por eso te invitamos. Está bien. Y nada, gracias. Muchas gracias. Hoy no le hice sonreír mucho, porque está como medio... ¿Te cuento un chiste? Dale. No, 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 un día podríamos, te voy a invitar, ese es el día que yo traiga a los que van a contar el chiste, vos vas a estar como invitado. Dale, como invitado, no contando porque no... Claro, no, no, como invitado si te vas a reír, no, lo estoy haciendo reír, eso es importante, sí, un primer plano, lo estoy haciendo reír, eh, señor director, mire, un primer plano porque se está sonriendo, escucha, ¿ves, ves? Ya no está tan tenso, está medio tenso, pero de a poquito, ¿viste? Se fue largando, ya está, está mejor, ya contaste todo. Ya está, ya conté todo. ¿Tenías algo más que te quedó en el tintero? Una cosita me gustaría agregar que estaría bueno que sepan que los chicos con discapacidad, con alguna, con algún tipo de capacidad diferente que quieran acercarse, también están limitados, siempre y cuando no tengan problemas motrices corporales, ¿no? Claro, claro. Ah, ellos también, qué bien. Es una actividad que se puede manejar tranquilamente con los chicos con discapacidades diferentes, ¿no? Chicos con capacidades diferentes que pueden también practicar esta disciplina, donde obviamente no tienen que tener de pronto problemas motrices corporales que les impida trabajar, porque netamente trabajamos con los brazos y con las piernas para escalar, pero bueno, siempre y cuando motrizmente anden bien, pueden practicar la actividad tranquilamente. ¿Cuántos años tenés, Facu? 33. 33 años del otro muchacho que vino, que fue Pablito y Salir, también muy joven. ¿Cómo cambia el programa, no? Con personajes y protagonistas con una edad diferente, como los de ayer, que fueron gente a lo mejor más grande, pero con sus funciones, un restaurador de trenes, que fue docente de hace más de 35 años, que fue el señor Filippelli, estuvo Hugo García hablando de biodigestores. Hoy estuvimos con jóvenes hablando de un deporte y también de lo que significa el coral Odeón. ¿Qué más se puede pedir? Hay de todo acá, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Sentís que la finalidad del programa llega hacia la gente? Sí, sí. ¿Sí? Sí, siento que en Marcos Paz hay muchas actividades, ¿no? Hay muchas cosas para hacer, muchas cosas que no se conocen también. Y está bueno que el programa lo difunda, ¿no? Que difunda todo eso que hay para hacer. Gracias, Facu. Yo te agradezco muchísimo, gracias por estar. Y nada, ahí tenés la cámara para poder, de pronto, darle el último mensaje a todos los que se quieran inscribir en tu escuelita y que para que los incentives a que vengan, ¿no? A ver, ¿cómo le diría? Chicos y grandes estamos hablando, ¿eh? Sí, chicos y grandes. Dale, a ver. Nada. Vengan cuando quieran, los esperamos. Es una actividad que lo puede practicar el que quiera y no tengan miedo. Acérquense y estamos ahí todos los días. Muy bien, realmente se merece un gracias, gracias, gracias. Y nada, pienso que mucha gente se va a ir a inscribir. Y a los que ya están y a los que se van renovando, agradecerte en nombre de ellos que estés aquí en nuestra ciudad realizando esta linda actividad. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señor director, usted dirija institucional, vamos al blooper, vamos a un blooper. ¡Ay, tengo un blooper! Mirá, Fajo, te cuento. Nosotros generalmente los que hacemos televisión tenemos bloopers. Yo tengo miles. Entonces, ¿qué hicieron? Andan rescatando por ahí a algunos y van y lo editan. Y dicen, bueno, sí, dale, total. Está bueno reírse de uno, ¿no? Sí, un poco. Aparte uno lo hace con respeto y con amor, ¿o no? Sí, hace bien. Obvio. Entonces, dale, vamos a verlo y luego regresamos ya a los últimos instantes de este Marcos Paz, la otra mirada. Y la Feria Regional de Ciencias estuvo aquí en la ciudad de Marcos Paz. Estuvimos con Mirte Paraguirre, que tiene mucho que ver con inspección de educación de aquí, de la ciudad de Marcos Paz. Me lo decís a propósito, eso es un guacho de mierda, no está de arriba. Eso es una basura. Ah, lo tengo que hacer de nuevo, pero el coño se me costó. El coño se me costó. Él es Pucho Rodríguez, estuvo en el escenario. Tiene mucho que ver con la música folclórica. Me lo decís a propósito. Félix, mostralo, mostralo que me lo decís a propósito. Mostralo, al guacho me lo decís a propósito. Una vez fue Fiti y ahora Panchita. La última vez que lo hago, acabo de hablar. La última vez que lo hago, acabo de hablar. Es con lo que me costó. Proseguimos con mucho más No te quedes sin saber. Y es un gusto y es un placer tener a Corina Alegre. Ella es escritora y tiene mucho que ver también con la ciudad de Marcos Paz. Y tiene mucho que ver también con la ciudad de Marcos Paz. Ya volvemos. No te vayas, Marcos Paz, la otra mirada. ¿Sabés qué es Televisión Digital Abierta? Más de 20 canales de cultura, arte, música, noticias, cine, infantiles y todo el fútbol. Hoy en Marcos Paz ya son más de mil las personas que tienen el beneficio de TDA. Y vos podés ser uno más. Es muy simple. Solicitala en la Subsecretaría de Comunicación Pública en Belgrano 2187. Comenzá a disfrutar. La Televisión Digital Abierta. Más plural. Más diversa. Gratis. Y en calidad digital. Desde cada rincón de nuestra ciudad. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Chispa de luz En los ojos Veo quién soy Junto a otros No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Quiero decir es dar las gracias a la Fines por haberme permitido integrarme. Puedo acceder ahora a mi título y dar las gracias por poder tener esta oportunidad de incluirme socialmente. Seguir disfrutando Marcos Paz La Otra Mirada Y en los últimos instantes de nuestro programa de Marcos Paz La Otra Mirada Llegó Martín que también tiene mucho que ver con esta escuela de escalada Y le vamos a dar los últimos cinco minutitos porque no hay más. Él es Martín y es también profesor de la escuela, ¿no Martín? Sí, sí. Bueno, digamos que me sumé a este proyecto. Yo soy escalador. No soy, digamos, mi vinculación a la escalada no es profesionalmente. Yo simplemente soy un escalador aficionado. Que, bueno, me he acercado cuando me enteré del proyecto Que me pareció espectacular Porque la verdad que es único Es bastante único en el país Que tengamos una escuela de escalada municipal Que sea gratis Que esté accesible para toda la comunidad Que esté accesible para los chicos Porque, digamos, la verdad que la escalada es algo bastante Es un universo muy pequeño Es muy exclusivo Los lugares... Si bien ahora en la Argentina el auge de la escalada Está habiendo un auge, está en crecimiento Pero antiguamente era muy difícil acceder Inclusive prácticamente diez años atrás Las vinculaciones para escalar Era aprender con europeos, ir a Europa, venir a acá Era selecto y exclusivo Sí Algo así Sí No tanto por lo económico Sino por la, digamos, por la disponibilidad de los lugares Y de la gente que quiera enseñar a escalar Sí, tal cual Entonces, bueno, la verdad que este proyecto Es para que crezca Es para que crezca Es para difundir Es para informar Por eso están aquí Y nada, realmente acá junto a Martín Y también junto a lo que significa este Facu Que es un grande Decirle gracias a los dos Que se acercaron a nuestro programa Porque es muy importante justamente Frente a una cámara Poder difundir lo que ustedes hacen Y también poder invitarlos a que se acerquen ¿No? Esto es muy importante Para vos, Facu Para vos, Martín ¿No? Sí, sí, por supuesto Yo supongo que hay mucha gente Como me ha pasado a mí En otras épocas De la inquietud de, bueno De querer escalar Y no saber dónde Y no saber Uy, pero esto ¿Cómo lo hago? Si los lugares son Bueno, acá antiguamente había un solo centro Que era el Senar Que era el único lugar donde se daba Estoy hablando de 10, 20 años atrás ¿No? Y prácticamente no había No había lugares Así que Después En 5 años 6 años Digamos Se empezó a haber un boom Y hay muchos muros Muros Le llamamos al lugar donde aprendemos Este Que se ha dado una cuestión comercial En muchos muros privados ¿Sí? Que, bueno Este Es un muro privado Y tiene un costo Una exigencia de equipo Que es todo Todo costoso Y la verdad que Este proyecto Es para tenerlo muy en cuenta Es para tenerlo en cuenta Es para Agradecer A esta gente Que nos Haya informado Sobre esta hermosa actividad Sobre este hermoso deporte Y es para tener en cuenta Que nuestro municipio Marcos Paz Tiene una escuela de escalada Gracias Facu De nada Muchas gracias En serio Te veo más Estás mejor Vos Martín Canchero También No podemos quejar Vos Cancherito También Viniste No, pero es mi Es mi debut en las cámaras Ah, es tu debut en las cámaras Es tu debut en las cámaras Bueno, siempre hay una primera vez ¿O no? Sí Bueno, un aplauso Porque aquí Estuvieron junto a nosotros Entonces Facundo Martín Y nada Decirle muchas, muchas gracias Este programa se terminó Por el día de hoy Mañana Si Dios quiere Como dice un amigo mío Que se llama Carlitos Martínez Si Dios así lo permite Mañana nuevamente Con esto Que se llama Marcos Paz La otra mirada Chau 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 Gracias Un lugar escondido Una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino Un misterio guardado Te espera en el Marcos Paz Es porque estamos viendo La otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas Que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido Una esquina olvidada Una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza Un balcón adornado Te espera en el Marcos Paz Que no está más Que no está más Que no está más